Hagamos una buena parrillada, chécate. Sabes perfectamente que los complementos varían. En esta ocasión lo haré con los gustos de mi papá, ahora que se acerca el día del padre. Como ves, estoy trabajando en el molcajete semillas de mostaza, sal de grano, en esta ocasión una saborizada de vino tinto, usa normal, no te me asustes. También algunas valles de turbinto, conocida como pimienta rosa, romero seco y ya. Esto será nuestro sazonador. Para la salsa cortamos una cabeza de ajos de esta manera, su toque de aceite y envolvemos en aluminio. Ya en la parrilla sobre un comal empezamos a tostar ligeramente algunos chiles secos como enmielados y pico de pájaro. Ojo, pueden ser chiles de árbol, combinados con morita, si así lo deseas, o puro de árbol, o viceversa. En fin, el chile que quieras. El primero que coloqué es el enmielado y el segundo el pico de pájaro, que como andan de picor, no tanto. En escala del 1 al 10, les doy un 6. Eso sí, tienen muy buen aroma y sabor. Se retiran ya estando ligeramente tostados y le hacemos espacio en el fuego directo a unos tomates, jalapeños rojos, que igual puedes combinarlos con serrano. Y claro, la cabeza de ajos. Ya te la sabes, a la vuelta y vuelta hasta tatamar eso al gusto. Mientras, vamos agregando los chiles secos al molcajete con su toque de sal, la de vino tinto que te platiqué. No es porque le haga la succionada ni nada por el estilo. Lo que pasa es que mi esposa me la regaló y se enoja porque casi no la uso. Mírame amor, para que veas, ya la estoy usando. Por cierto, de una vez voy a sellar estas bellezas. Unos buenos machitos, una combinación de vísceras de cabrito, hígado, corazón, bofe, o sea, pulmón, con la parte grasosita del intestino. Todo esto troceado, envuelto con el estómago del cabrito, armados con la misma tripa. Sazonando con lo que molimos en el otro molcajete, que ya forrados, lo sellamos a fuego directo. Esto lo más uniforme posible. Y a la par, seguimos con la salsa. Ya molido esto, le agregamos los dientes de ajo y seguimos machacando, que ya ha formado una pastita. Vamos agregando los jalapeños. Poco a poco, como te acomodes, aquí es cantidad al gusto. No sé qué tanto chile aguantes, analízalo. Ya machacado el chile, incorporamos los tomates para darles el mismo destino. No te olvides de los machitos, dándole sus respectivas vueltas. Ahí nomás con cuidado. Ya con los tomates, la salsa tomará cuerpo. Aunque si la quieres más líquida, agrégale un poco de agua o algo de licor. Le va bien. Mezcalo tequila, son buena opción. Y chécate cómo queda. Por cierto, los machitos ya sellados los vamos a pasar a fuego indirecto y los dejamos unos 20 minutos. Entre 180 y 200 grados Celsius. Como toca herbáceo, solo falta picar un poco de cilantro y lo llevamos a la salsa. Y ahora sí, ahí queda. No hombre compa, huele de maravilla. Vamos preparando de una vez los demás complementos. Tengo en mis manos un queso provolón. Un queso italiano con un color claro de textura firme y fibrosa, con un sabor suave y ahumado. Ideal para parrilladas. Solo rebanamos. Retírale la tripa a un chorizo también, que después de su tiempo necesario los machitos, llevamos a fuego directo una sartén de hierro fundido para ir dorando al gusto el chorizo. Sin ninguna gente graso, deja que el chorizo suelte lo suyo, dejándolo en el punto que tú quieras. Le hacemos unos cortes a una salchicha polaca también, o cualquier otra salchicha de tu preferencia, y la asamos a la par con el chorizo. Chorizo que ya casi está en su punto, insisto, déjalo como tú quieras. Ya sobre el chorizo vamos acomodando las rodajas de provolón. De una vez volteamos la polaca. Eso amarillo que se le ve es porque la encontré rellena de queso. Solo daremos 5 minutos más aquí a fuego directo para luego pasarlos a juego indirecto. Tapamos y dejamos en paz, en lo que preparamos un tremendo porterhouse. Para diferenciarlo del tibón, prácticamente cuenta con los mismos cortes, pero por un lado se encuentra ese majestuoso New York. Y por el otro, el filete. Esa es la diferencia. Si es corto lo denominan tibón, si es mayor a una pulgada y cuarto más o menos, se le llama porterhouse. Como ves, solo lo sazonamos con lo mismo que preparamos los machitos. Yo sé que más de un succionador por ahí va a salir con que se le pone pura sal. Mira, no te preocupes. Como me lo voy a comer yo, opté por esto. Pero ya cuando lo hagas en casa, ponle pura sal. Es que en serio, por ahí salen algunos que se preocupan mucho por cómo como. Nadie se me ha preocupado tanto por mí. Lo llevamos a la parrilla, lo sellamos bien. Ya que después de eso, lo movemos a fuego indirecto, tapado. Por lo regular, suelo comer los cortes en término inglés. En ocasiones, término medio. Pero ahí te va cómo se lo prepara mi papá. Es que si él es de los que, es que ese juguito no me da confianza, la mioglobina. Los que muchos le llaman sangre, cosa que no. Pero ahí te va, si esos términos no son muy de tu agrado, déjalo a una temperatura interna de 60 a 64 grados Celsius. Al tacto estará algo resistente, ligeramente suave. Eso sí, con un resultado no tan jugoso. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que no la quiere cruda. Bueno, tengo una prima que sí le gusta bien cruda, pero no vamos a hablar de eso. Pues bien, te dejo el dato. Después de unos minutos, tapado lo indicado. Chécate cómo van estas bellezas. Ya más bronceada la polaca. Los machitos doraditos en su exterior. Y el provolón ya con lo fundido suficiente. Sacamos el porterhouse de la parrilla para darle unos 8 minutos de reposo, más o menos. Lo demás lo dejamos tapado todavía. Y mientras, me voy a refrescar con una deliciosa agua de jamaica. Me la merezco, ya llevo buen rato aquí en el asador. Que después de su respectivo reposo la carnita, la llevamos a la tabla, junto con las polacas ya troceadas. Y enseguida, los machitos. Así, doraditos. ¿A poco no se te antoja este manjar? Carne, salchicha, machitos. Por cierto, de entrada, el queso fundido de provolón con chorizo. Vamos empezando con él. Observa esta maravilla. Ya solo hay que devorarlo. Mira qué rico se funde. Lo llevamos a una tortilla de harina, calientita, con su chorizo por supuesto. Agregándole al gusto, salsa de molcajete. Que ole, simplemente delicioso. Ya tenemos un burrito de choriqueso con salsa. Éntrale, compa. Sin miedo. En cuanto a la carne, para los que no les gusta de que todavía diga... Muuu. Le damos un poco más de cocción, como lo acabas de ver. Pero no total, dejándola rosadita. Así es que, si te gusta rosadita, ya te la sabes. Eso sí, no esperes mucha jugosidad. Pero de que queda bien, queda bien. Ya para los machitos, me voy preparando unos tacos. Los vamos rebanando. Solo observa cómo quedaron. Y ya con una tortilla calientita, los vamos arropando. Eso sí, su salsa no puede faltar. Esa roja, deja la peña espectacular que hicimos en el molcajete. Y ya, simplemente nos queda disfrutar. Sin duda esta parrillada es una auténtica delicia.